Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tenorshare Spanish. La última semana, Apple ha presentado la primera versión beta 17.3 a los desarrolladores, que incluye una nueva función llamada protección de dispositivos robados. Esta capa adicional de seguridad tiene como objetivo brindarte tranquilidad en caso de que roben tu iPhone y tu código de acceso. La protección de dispositivos robados se activa cuando tu teléfono se encuentra en una ubicación desconocida. Envía una notificación inmediata y otra alerta una hora después. Si aún no has accedido a la beta 17.3, no te preocupes. Puedes ver nuestro otro video sobre cómo actualizar tu iPhone. Para configurar la protección de dispositivos robados, sigue estos simples pasos. Ve a Configuración. Desplázate hacia abajo hasta FESID y código. Selecciona Protección de dispositivos robados y activala. Cuando la función está habilitada, las acciones sensibles requieren autenticación mediante FESID o TouchID y tienen un retraso de seguridad de una hora antes de volver a autenticarse. Sin embargo, este retraso no es necesario si estás utilizando tu iPhone en una ubicación familiar, como tu hogar o lugar de trabajo. Si olvidaste el código de acceso de tu iPhone, puedes intentar borrarlo. Si tu teléfono se actualizó a iOS 17, puedes restablecerlo rápidamente desde la pantalla. Solo intenta ingresar el código incorrecto cuatro veces. Simplemente ingresa incorrectamente el código cuatro veces y verás la opción Olvide el código de acceso en la esquina inferior derecha. Haz clic en ella e ingresa tu contraseña de Apple ID para restablecer tu teléfono y recuperar el acceso. Al restablecer tu teléfono, aparecerá una ventana con el mensaje La autenticación está desactivada. Es importante tener en cuenta que si estás en una ubicación familiar, puedes acceder a la interfaz de restablecimiento simplemente haciendo clic, incluso sin FESID. Sin embargo, si estás en una ubicación desconocida, se requiere verificación mediante FESID para prevenir restablecimientos no autorizados y proteger contra el robo. Es importante mencionar que si usas software de terceros como Quattrouki, no tendrás este problema y podrás desbloquear directamente la contraseña de tu pantalla. Acciones protegidas por la protección de dispositivos robados. Acciones adicionales que requieren autenticación biométrica. La protección de dispositivos robados estará disponible en todos los modelos de iPhone compatibles con iOS 17. Se espera que su lanzamiento completo al público se realice en enero o febrero de 2024. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en decírmelo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.